Esta noche doy la bienvenida al Senado Francisco Labastida Ochoa, que hoy se une a nuestro equipo de colaboradores. Lo invito a escuchar su comentario. Gracias a la amable invitación de Efecto TV, hoy inicio un comentario semanal de dos a tres minutos. Me he propuesto que esta breve intervención le sea útil a ustedes. A quienes nos ven en televisión. La mayor parte de los temas se referirán a la economía, algunos a la política, y otros a lo que vaya surgiendo en la vida del país. ¿Por qué la economía? Porque a muchos nos preocupa que la riqueza del país vuelva a crecer rápido, que genere muchos más empleos y que lo producido se distribuya de forma más equitativa, más justa. Durante los últimos 30 años, el crecimiento del país ha sido, en promedio, lento. Pero los últimos 10 años han sido los peores. Ha crecido el desempleo y la pobreza. ¿Podemos regresar a una economía con alto crecimiento, baja inflación y alta generación de empleo? Es la pregunta. Yo creo firmemente que es posible. México lo hizo durante más de 30 años, cuando se decía que nuestro país era el milagro económico de América Latina. Crecíamos a más del 6% anual. Los salarios se elevaban por arriba de la inflación y los precios solo subían 3 o 4% anual. Hoy, esto lo hacen muchos países. Lo hacen los tigres asiáticos. China, India, Corea, Singapur y varios países latinoamericanos. Chile y Brasil, entre otros. Nosotros podemos hacerlo de nuevo. Tenemos que tener claro, para ello, que la economía tiene básicamente dos objetivos. mejorar el nivel de vida de los mexicanos y generar empleos. La ruta que sigue el país no nos sacará del problema en el que estamos. No saldremos si no tenemos más ahorro y más inversión de las familias, de las empresas, del sector público. No saldremos si no tenemos más calidad de la educación, mayor y mejor tecnología, mayor seguridad, y si no fomentamos la competencia económica y la certidumbre jurídica para las empresas y para todos los mexicanos. De estos temas, entre otros, tratarán estos programas, a los cuales ustedes están cordialmente invitados. las para los mexicanos, con los glichítimes, Gracias.